¿Ex de Luli o todavía? Yo pensé que este era un programa político. Te digo, en un país machista, en un país machista como el que diga eso. Queremos saberlo. Me parece que ha sido Luli suficientemente clara. Ha habido un reencuentro, hay profundo cariño y bueno, y no hay más comentarios que ese. Herredrado se equivocó, o se equivocó Salazar al pararse en el piso de Joe Machi y negar a Amalia. Amalia no es una prostituta, no fue un tachangou, no fue un polvo de rederrado. Amalia estuvo de novia, nueve meses con rederrado. Él intentó psicopatearla como la psicopateó a Luciana. O sea, yo nunca vi una pareja de novios que firmen un acuerdo con Rosenfeld y que le pase una cuota o que le pague una mudanza o que le pague el alquiler de una casa. O sea, que está un lucro cesante, servicios prestados, silencio, mantenerla tranquilita para que no se enloquezca. La verdad que es patético. Bueno, Luciana entra en esas cosas. Amalia tiene dignidad. Amalia no haría nada de todo eso, pero no está bueno que la niegue. Yo creo que hay una relación muy perversa entre Herredrado y Salazar. Los dos son culpables porque la culpa no es ni de Herredrado ni de Salazar. Como que para mí se retroalimentan. Y Amalia, gracias a Dios, en ese juego perverso no entró y pudo salirse a tiempo. Porque Amalia había cortado un junio con Martín. De hecho, no cortó por Luciana tampoco. Él cortó porque se enteró de otras cosas, de otras mujeres. Tenía varias cosas y Amalia, viste, desconfió. Él niega todo. Un psicópata. A mí lo que me llama la atención es que Herredrado acepta estar con una tipa que habló tan mal de los hijos y que los chicos ya manifestaron que no la soportan. Y de hecho, Tomás, las veces que habló, y he hablado con intrusos, dijo que no le gustaba a su papá y a la nena chiquita le da vergüenza. Porque no es fácil tener que tu papá salga con una chica que el sábado a la noche, un tipo bien, chicos de colegios ingleses, un economista, que el sábado a la noche suba una foto con un body painting borroso y que no tenga bombacha y se le vean sus papás. O sea, sinceramente, es una grasada, es patético, patético. Cuando a mí a veces me dicen, vos criticás mujeres, no, yo critico Hedda, critico a Salazar, critico minas que se dejan hacer cualquier cosa por un tipo que generalmente siempre son tipos con poder y con dinero, eso, porque si fuera un plomeros seguramente no se dejan. O sea, no, no me representan, no quiero para las mujeres esto, prefiero la dignidad de Amalia. Tenés que quererte muy poco y valorarte muy poco para dejar que un tipo te basuré de tanto. Martín Redrado, ¿cuál es tu opinión? Que es un psicópata. O sea, venga, la torre dijo que los dos estaban enfermos. Agresiones injustificadas, no voy a responder jamás. Dice que estaban enfermos los dos. ¿Qué te pasa plata desde hace mucho tiempo, verdad eso? Sí, lo que diga es que la gente... No, es que no voy a contestar cosas así. No voy a opinar de nada, de que tenga que ver, que opinen de mi vida así, como se fallece. ¿Por esto que Granata te...? Porque la ningunearon a Amalia Granata. Chicos... Porque decían que no tuvieron una relación. Yo no tengo nada que ver con esto. Todo lo que tenía que decir lo dije de Martín y punto. Es la persona con la que yo estaba vinculada, nada más. ¿Pero fue para hija de Martín o no, Amalia? Simple la pregunta. Amalia, ¿fue para hija de Martín? Te voy a hablar de eso. Pregúnteselo a ella. ¿Ahora te están ninguneando con el tema de los hijos? Nada, nada, chicos. ¿Pero cómo te pega a vos el tema de los nenes? Nada, lo único que voy a decir... El tema de los nenes, ¿cómo te pega a vos? Es horrible. Entre mujeres, que se esté haciendo como una competencia de quién tiene hijos o no tiene hijos, sinceramente me parece decadente y me parece muy feo entre mujeres porque me parece una violencia espantosa. Nada, 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 nada.